Williams, corta bien esa pelota Alessio Romagnoli Rodrigo Palacio Transporta el balón, mete bien la pierna No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir Una jugada peligrosa que han cortado Y seguro veremos tarjeta Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla ¡Brillante divorcia Courtois! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Marco Asensio Oscar Este balón ya no es más del arsenal Y lo dejaron pasar Por si no, no le hicieron suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible Si no hubieras ido a presionar allá donde estuvieron Muy arriba y esto le permitió recuperar Y conseguido igual Alexandro Ese es Marquinhos Oscar Oscar Iñaki William En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Gran presión en el ataque Ojo Va para el costado y puede centrar Aplausos La arsenal va a tener que correr detrás de la pelota Este ya tiene amarilla Verá la segunda Esta tendría que ser para tarjeta Y expulsión Además juega límite Coque Y después de la entrada La pelota lateral Marco Asensio O hace bien para tapar el cintro Buen cruce Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Ojo con esta Con qué oportunidad se les acaba de ir Mira la cara del técnico No lo puede creer Coque Esa pelota ha salido en lateral Rodrigo Palacio Llega muy bien a reventarla Se mete Dybala No le está pidiendo permiso a nadie Avance Quiere compañía Muy bien Cole Valé La bola para Dybala La pelota voló Pero hay facilidad total para el arquero Coque Ahí la tiene otra vez Lions Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Como le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Fácil recuperación del balón Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Enamorando con su fútbol No falle un pase Marco Asensio Lejos se va la pelota Entre tiempo Muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 por ahora Se viene la segunda mitad De este partido Nos ponemos las pilas Y a rugir se ha dicho Lions en ventaja Espectacular Marito Que lo vacionen La verdad que no me imaginé Que iba a ser una cosa De lo espectacular ¡Gol! ¡Formidable la comba! Rodrigo Palacio Es un genio Es un genio pasando la pelota Avanza firme con el balón Coque Williams Exigido el arquero Se les ha ido la posesión Una fantástica intervención Una entrada limpia ¡Uy! La joyita Regaló la pelota Jorge Resurrección Coque Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Rodrigo Palacio A la pelota Y parece que va a llegar Y el arquero Lo para La verdad Que está mejorando Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Barito No grité mucho No, no No puedo Despertás a los hinchas Porque me parece Que ahora Si gritamos Somos los únicos Que nos escuchamos En un estadio Silenciado Por el rival Es que hay motivo Hay motivo Porque el equipo contrario Está demostrando Una gran categoría Prácticamente Al equipo local Lo ha encerrado En su área Y no lo dejan salir Marco Asensio Oscar Se viene ¡Oh! ¡Mira el golazo Que ha sacado! ¡Cuánta calidad Que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! 4 a 1 En el marcador Mucha comodidad En el resultado Mario Anotan Pero les queda todavía Mucho camino Por recorrer Solo Un gol de consuelo Parece Sí, lastimosamente Este partido Ya está definido Ante un equipo Que Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Esa fue buena Hay espacio suficiente Para avanzar Y dale Y dale Conseguir con la Conte Y siguen Mano en mano Con el arquero Tampoco Urtuá La pelota no sale Oscar Iñaki William Este balón Ya no es más Del arsenal Oscar Coque Muy buen balón Al espalda De la defensa ¡Gol! 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 Subtitulado